Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing en el que os traigo unos cascos de gaming. Como veis en la caja son de color azul, nos vienen con el micrófono, la de Adema nos dice que tiene un pin de conexión de 3.5 milímetros de 4 pines interiores para tener el micrófono en los coches y diferentes opciones que puede subir el volumen, que se adapta bien a las orejas, etcétera. Por aquí nos vienen las especificaciones un poco más técnicas de ovnios, decibelios, etcétera. Ahora las dejo para que las lees si estáis interesados. Aparte vamos a abrirlo para verlos, el tamaño, etcétera y ver lo que nos trae. En este caso es un adaptador de micrófono y altavoz a un solo conector, son de jack 3.5 y luego el propio casco, que como veis tiene un tamaño bastante considerable. Son unos cascos muy grandes que nos van a coger la oreja entera por el interior y de esta forma podremos escuchar bastante mejor. La parte superior es bastante cómoda por lo que parece así a primera vista, se ve que es muy mullida y nos va a ayudar a la hora de estar jugando o de estar en el ordenador muchas horas. La parte que apoya sobre las orejas también es mullida y se puede lavar porque es así como un poco más de plastiquillo, aunque yo creo que va a funcionar bastante bien. El peso, bueno, es un peso bastante curioso, por el tamaño que tiene no pesa demasiado, como yo me temía. Luego por otro lado tenemos lo que es el micrófono, que podemos subirlo y bajarlo en función de lo que queramos y es bastante adaptable a la posición que nosotros queramos poner. Como veis se moldea muy bien este material, no sé qué es, es como un plástico o una goma, que podemos bajar, podemos subir, podemos moldear, poner la punta hacia atrás y lo que nosotros queramos para poner. ¿Qué más deciros? El cable es un cable de estos que son tipo cuerda, a la mitad más o menos, bueno a la mitad, a unos 40 centímetros lleva el control de volumen y el encendido y el apagado y por la parte inferior lleva o el USB para conectar a nuestra Play, en nuestra consola, en el ordenador, o la opción del jack 3,5 que conectaríamos en este dispositivo, en este adaptador, de la siguiente forma. El casco lo conectaríamos aquí y luego en nuestro ordenador conectaríamos el verde que es el de sonido y el rojo que es el del micrófono. Nos viene también el manual de instrucciones, pero bueno, tampoco es necesario un manual de instrucciones para unos cascos. Nos he dicho que también adapta el tamaño para arriba y para abajo para ajustar a nuestras necesidades del tamaño de nuestra cabeza y bueno el diseño es así bastante curioso de color azul, si no me equivoco hay de ambas colores y no tengo mucho más que deciros. Espero que este vídeo os haya gustado, que os sirva de ayuda a la hora de realizar la compra si estáis interesados, os dejo el enlace en la descripción del vídeo y si estáis en Amazon darle que os ha sido útil esta opinión, si realmente lo ha sido. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo.